Quiero hacerle una pregunta a la señora Nuria. Señora Nuria, ¿se puede decir que uno es periodista sin haber terminado una carrera de periodismo o de comunicación social? ¿Se puede ejercer la comunicación social sin ser periodista y catalogarse como periodista de investigación? ¿O usted sí puede romper las reglas y llamarse periodista sin tener un título? ¿Cómo se sorprende de la capacidad que tienen de convencimiento de que eso es una realidad? Y de esa forma, esa situación psicológica de afirmación te hace hasta dudar, cuidado si estamos bien o estamos mal. Esta situación con Nuria Piera, de buscar títulos, exigir títulos, le pasó con un médico en una clínica reconocida en la capital. Luego el caso de Elizabeth Silverio, que ha sido de todos el detonante mayor, porque el tema del autismo y demás como que pone a uno más sensible, como que uno se siente así como un poquito más triste. Y esto ha detonado muchas investigaciones, han surgido muchos memes refiriéndose a Mira mi título, Nuria, han relajado incluso al doctor Nastra, que es donde está el título de doctor, han relajado a otras figuras y también muchas personas importantes han tomado esto como muy serio por la importancia y la preponderancia de la periodista, de Nuria Piera, señores. Y no es una investigación cualquiera, es una investigación, primero que yace de alguna denuncia, porque esto no es como que a Nuria le dio para fulano. Para darle para fulano es porque alguien quizás hizo algún comentario en algún momento, porque alguien la denunció, porque alguien hizo algún reclamo o porque alguien de su cuenta lo comprobó. Vivimos en un país donde la gente lo duda todo. Incluso tengo un amigo abogado, muy bueno, para mí el mejor abogado de este país, que se llama Valentín Medrano, Valentín Medrano Peña, que él dice que hay que dudarlo todo, dúdalo todo, todo lo que te digan, todo lo que leas, dúdalo. En pocas palabras, investiga más, es la interpretación que él le da. Ahora, un título, desde mi punto de vista, te da una categoría, una licenciatura, un doctorado, una ingeniería, una arquitectura, ok, pero un título para mí no te hace profesional. El profesional es el desarrollo de la carrera. La licenciatura es el título o los demás, pero el desarrollo de la carrera para mí es lo que te hace profesional. Pero también han surgido unas opiniones en sectores que han querido emplazar a Nuria Piera, diciendo que Nuria no es periodista. Sin embargo, ahora el programa cambió a N-Investiga. Antes era Nuria Investigación Periodística. Y yo te digo algo, todos esos casos no los lleva Nuria directamente. Esos casos los llevan periodistas que trabajan para ella. ¿Qué tiempo tiene Nuria en la televisión? ¿Qué tiempo tiene ejerciendo el periodismo? Déjame dejarlo así. Porque yo quiero compartir con ustedes esta declaración, este comentario que se hizo a través de redes sociales sobre el título de periodista de Nuria Piera. Vamos a ver este video para nosotros poder interpretar y darle seguimiento a lo que queremos decir. Vamos a verlo. Quiero hacerle una pregunta a la señora Nuria. Señora Nuria, ¿se puede decir que uno es periodista sin haber terminado una carrera de periodismo o de comunicación social? ¿Se puede ejercer la comunicación social sin ser periodista y catalogarse como periodista de investigación? ¿O usted sí puede romper las reglas y llamarse periodista sin tener un título? Ahí ustedes ven lo que yo analizaba. Porque ahora se llama Nuria Investiga. N, N Investiga. N. No Nuria, porque Nuria es ella y N es el conglomerado completo. Quizás esto la hizo cambiar, pero muchos años Nuria Piera estuvo en investigación periodística. O sea, es un fraude, es un engaño esto. Nuria nos engañó a todos porque, como dice el joven, el señor, ella sí tiene libertad para entrar y ejercer como si fuera fiscal, como si fuera abogada. Ella es abogada, pero como si fuera fiscal para ejercer, como si ella fuera el Ministerio Público, como si ella fuera todo esto. ¿Por qué? Ella sí puede hacer eso. Y otra persona no puede. Por ejemplo, esta señora Elizabeth Silverio, quien no tiene que ser ella la principal. Ella tiene un gran equipo que, o tenía, no sé, en qué ha quedado eso, que hacía el trabajo. Pero, ¿quién es Nuria? Aparte de lo que conocemos, vamos a ver esta imagen donde muestra algunos de los detalles de la carrera de Nuria. Nuria, licenciada en Derecho, Universidad del Caribe, Unicaribe. Cuarto semestre de Comunicación Social. Cuarto semestre de Comunicación Social. Cuarto, en la UAS. Cuarto, no es periodista por título. Hay un fallo, está ejerciendo el periodismo más que el derecho, Nuria. Está ejerciendo el periodismo más que el derecho y hay que verificar. Aunque el Colegio Dominicano de Periodistas te permite ejercer el periodismo, como ejercicio, lo que no puedes decir es que tú eres sin ser. No digo que sea el caso de Nuria, pero también estudió Mercadeo y Publicidad en la Universidad APEC. Diplomado en Derechos Humanos, Instituto de los Derechos Humanos. Diplomado en Nuevo Código Procesal Penal en UNIBE. Flojo el currículum de Nuria. Si estos son sus estudios, si va por el diplomado, no hay maestría, no hay detalles, no sé si esto es un invento o si es la realidad. Pero, en cuanto a la trayectoria, llega la televisión a la edad de ocho años, siendo uno de los primeros programas que participó el Sheriff Marcos. Luego le siguieron una lista de programas que va desde Domingo de mi Ciudad, La Casa de Pequitas, Otra Vez con Jacky, Show del Mediodía, Calientísimo del Nueve, El Gordo de la Semana y Trayectoria. Estos son los programas. Entonces, luego, viene Programa Nuria, que es el programa de investigación. El 17 de enero de 1987 sale al aire. En el 87 estamos hablando de 36 años, 36 años con este programa de investigación y ha seguido por ahí con esto. Yo no voy a cuestionar si Nuria es o no es periodista. Ella tiene su forma de ejercer. Ahora, Nuria Piera, Alicia Ortega, son, para no verme tan lambón, pero son, vamos a ponerlo más llano, para que la gente no me alinee. Nuria Piera, Alicia Ortega y ahora Yulisa Céspedes y un grupo de mujeres principalmente, son herramientas de recuerdo histórico de nuestro pueblo. Cuando hablo de ellas, hablo de que estas damas son reserva de este país. Lo que han hecho, lo que han descubierto, lo que han promovido, también han hecho algún daño, claro que sí, a mucha gente. Hay cosas que se han dilucidado y que luego han tenido que ir a la justicia y han tenido que pagar y han fallado en la justicia, pero han hecho más bien que mal. Ahora, analicemos el caso, por ejemplo, de Kimberly Taveras. Nuria empezó con ese tema y falló Nuria, perdió ahí prácticamente, pero Nuria no reconoció que perdió. Y le hizo un daño a la carrera política de Kimberly, pero ya no reconoció el fallo. Y muchos otros. En realidad, nuestro comentario va basado a la realidad en que vivimos y al deseo de que las cosas puedan estar claras. Nuria, no puede haber vacas sagradas. Si usted está ejerciendo esta función para sacar el provecho o para aclarar este problema con los títulos, termine su carrera, Nuria. Y haga lo mismo. Porque aunque el periodismo te lo permita, por vocación también hay que... Yo ejerzo el periodismo y yo hice nueve cuatrimestres de comunicación social en la OIM. Lo dejé, 15 años después volví y me inscribí en la universidad para ejercer, aunque empecé de cero. Porque necesito ese aval, ese título, para que el respeto de la sociedad venga basado también con titulación. ¿Ustedes qué opinan? Ya hemos planteado este caso y creo que es todavía una arista pequeña de lo que se puede sacar. Comenten sobre el tema, compartan el video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Gracias por el cariño y por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.